Deseo de defenderles a toda costa, y el que quiera corroborarlo puede revisar todas mis publicaciones a lo largo de los últimos seis años y se darán cuenta de quién estoy hablando. La segunda cosa que les quiero decir antes de la palabra correcta es que hoy es el día más importante de sus vidas, y no porque yo esté aquí, eso es lo menos importante. Ahora, lo más importante es hoy, y hoy es el día más importante de sus vidas. Ayer ya pasó, ya no pueden hacer por más que quieran que el tiempo regrese, y lo que hicieron lo hicieron, y lo que no lo hicieron, no lo hicieron. Y mañana, hasta allá. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si vamos a estar tan siquiera. Por fe, creemos que vamos a vivir más que Matusalén, ¿verdad? Mi mamá decía, Dios mío, dame vida para ver a mis hijos grandes. Cuando los vio grandes, Dios mío, dame vida para ver a mis nietos. Cuando vio nietos, Dios mío, dame vida para ver a mis nietos grandes. Y ahora me molesto porque está orando para ver a los mis nietos, ¿verdad? Y no los queremos morir, pero en realidad no somos dueños del tiempo y del futuro, así es que lo que queremos es hoy. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué nos corresponde hacer hoy? Si teníamos un plan, qué bueno, porque hoy toca ejecutar lo que estaba planificado para hoy. Y si no tenemos planes para el futuro, es bueno hacernos, porque si Dios nos permite el mañana, tendremos otro hoy.